Con la llegada del nuevo mes y tras el vencimiento de la fecha que establecía las restricciones en la ciudad, mismas que fueron tomadas desde la administración distrital, con referencia a la ley seca y el toque de queda, ya se conoció la fecha y el nuevo horario. El toque de queda y la ley seca que estaba establecida hasta el 31 de enero, se prorroga, se prorroga en virtud de que la situación de orden público que motivó esa decisión, pues no ha sido superada. Ya la medida no va por un mes, sino que va por 15 días, es decir, toque de queda y ley seca por 15 días. Y es que en vista que el sector comercial nocturno fue uno de los más afectados debido a que las medidas iniciaban desde las 8 de la noche. Esta vez, la modificación del horario busca que se pueda adelantar la reactivación de este sector comercial. También es importante decir que, en relación con la reactivación económica, que los comerciantes han venido reclamando desde hace algún tiempo, que demos la oportunidad que trabajen, por ejemplo, los bares y los restaurantes bares. Anunciamos que hemos solicitado al Ministerio del Interior la aprobación de un plan piloto para que, de conformidad con los protocolos de bioseguridad determinados por el Ministerio de Salud, podamos permitirle a los bares y a los restaurantes bares trabajar. Se espera que el decreto sea emitido en las próximas horas a la opinión pública y así la población no se exponga a ningún tipo de sanción por infringir la norma.